Aquí vemos a Black, el perro que fue herido y se recuperó en ese trabajo que le hicimos de curación en casa, de forma casera. Y hoy vamos a purgarlo. Como todos sabemos, los perros no se dejan, no se dejan purgar así tan fácil. Entonces aquí está con su mejor amigo, que lo ha tratado desde pequeño, y está buscando la forma de aplicarle este purgante para regularmente. ¿Cada cuánto lo hace, Hugo? Cada seis meses. Ah, cada seis meses. ¿Y qué está aplicándole? Para canis. Para canis, ok. Bueno, ya vimos cómo le aplicamos el para canis a Black. Es un desparasitante muy potente, muy bueno para purgarlo. De todas maneras, el perro está saludable, pero necesita ser desparasitado. Y aquí lo vemos, radiante, hermoso y muy obediente. Muy obediente, gracias a Dios, se porta bien. Gracias. Sí, este es Black. Aquí en el canal se encuentra el video de cómo curar un perro en casa. Entonces este es el protagonista. Vea cómo lo vemos saludable. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.